Estás escuchando la Humiliad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea y no quería que nadie se enterase porque iba instruyendo a sus discípulos. Jesús les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán y después de muerto, a los tres días, resucitará. Pero no entendieron lo que les decía y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó, ¿De qué discutíais por el camino? Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. El que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Alabado sea Jesucristo, para siempre sea alabado. Le agradezco mucho al Padre Juan que me haya podido conceder la gracia de celebrar con ustedes esta semana la Santa Misa. ¿Por qué les digo que les agradezco? Porque justamente los evangelios que vamos a leer durante estas misas son para mí uno de los evangelios que más me ha tocado en mi vida de apostolado. Fíjense cómo empieza, por ejemplo, este trecho del evangelio. Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea. Fíjense dónde estamos. Atravesaba Galilea. Jesús no era un hombre que estaba sentadito, que le sirvieran todo, sino estaba al servicio de los demás. Él había venido a realizar una misión y, por tanto, aprovechaba todo tiempo. ¿Quién de nosotros, por ejemplo, va a dar una clase de teología o de lo que sea caminando por el camino? Ahí vamos disfrutando bien del paisaje, ¿no? Jesús iba enseñando. Y ese es uno de los aspectos que a mí más me ha tocado en mi vida sacerdotal. Aprovechar las oportunidades. No tenemos tiempo que perder. Cualquier momento. Claro, no ser pesado e insistir en cualquier lado, ¿no? Pero sí aprovechar. Dios nos pone a nuestro lado a personas que quizá no las vamos a volver a ver, pero que les podemos dejar un mensaje. Y eso es lo importante que me gustaría decirles a ustedes hoy, queridos hermanos. ¿Quién de nosotros, tú y yo, al estar convencidos de nuestra fe, la transmitimos a los otros? Nos da vergüenza, nos da miedo. ¿Qué van a pensar de mí? Si soy chico, le digo, ay, eres un bobo, eres un pesado. Y si es una niña, dice, ay, qué grosera. Qué importante, queridos hermanos, saber aprovechar las oportunidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Jesús aprovechó, fíjese, esa caminata para transmitirles lo que es el núcleo de su misión. Nada menos, el Hijo del Hombre va a ser entregado a los manos de los hombres y lo matarán. Y después de muerto, a los tres días, resucitará. Ese es el núcleo del Evangelio. A eso vino Jesús. Vino a dar su vida por nosotros. Y a darnos y abrirnos el camino del cielo. Entonces, fíjense cómo Jesús, aprovechando una caminata, un día de paseo, lo que sea, aprovecha para dejarles este pensamiento en su corazón. Que hoy aprendamos, queridos hermanos, y durante esta semana, vamos a ir pensando en algunos aspectos. Que justamente el Evangelio de San Marcos es muy explícito. Entonces, hoy aprovechemos como una introducción, ¿verdad? Sentirnos que vamos caminando con Jesús, camino por esta Galilea que estamos pasando. Y después, por último, cierro este pensamiento para que vean cómo Jesús se abajó. Dice, no, yo no soy un grande teólogo, no soy un gran catedrático. No, soy un amigo de los niños. Los niños no me tienen miedo. Al contrario. Dice, lo abrazó y les dijo. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Esa es la forma como debemos tratar a Jesús. Una forma íntima. Una forma íntima. Que cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando se acerque a la Eucaristía, tenga este detalle. Señor, vengo a estar contigo. A dialogar contigo. A que tú me enseñes. A llevarme contigo a todas partes a donde voy. Entonces, esto es lo que vamos a aprender. Entonces, por ello, iniciemos esta semana. Con el Evangelio de San Marcos. Y ya estamos vestidos de verde. Que es el tiempo ordinario. Y entonces, también un detalle. Mes de mayo. María. Nuestra madre querida. Que sea también la que nos aproxime a Jesús. Y dámosle a ella que también nosotros seamos muy dóciles. Como fue ella a escuchar la palabra de Dios. Y así sea. Muchas gracias por escucharnos. Si quieres conocer más acerca de Magdala, síguenos en YouTube y Facebook. ¡Gracias! ¡Gracias!